Tengo una guitarra y con ella lucho Lucho buen amigo porque soy cantor Canto por la patria, canto por la gente Y por la esperanza del trabajador Yo pa' que el pueblo sea más correcto Y busco la forma para la igualdad Que coman los ricos y también los pobres Por eso les pido más honestidad Hermanos luchemos pero todos juntos Pongan todo el alma y el corazón Miren que ya estamos toditos unidos Juntos encontraremos una solución Hermanos luchemos pero todos juntos Pongan todo el alma y el corazón Miren que ya estamos toditos unidos Juntos encontraremos una solución La vida es tan linda que hay que aprovecharla Porque después de esta no hay otra señor Lucha por lo suyo, por las cosas buenas Y para que sobre un poquito de amor Lucha por sus hijos para que mañana Ellos puedan verlos un poco mejor Lucha para que el pueblo tenga más palabras Y que sea más justos ante el creador Que guapa y noble que es mi guitarrita Yo con ella lucho por una hermandad Lucho por la gente que más necesita Por la fe de todos y la libertad Que guapa y noble que es mi guitarrita Yo con ella lucho por una hermandad Lucho por la gente que más necesita Por la fe de todos y la libertad En esta Argentina tenemos de todo Tenemos petróleo, lana y mineral Tenemos pescado y bastante trigo Y hablando de vacas un gran capital Cuanta gente diga que anda sin trabajo Hay otros que cobran y sin trabajar Esta es el que se lleva todo pa' su casa Y el que se acomoda solo pa' robar Cuando la justicia se llama justicia Y para el abuso y la corrupción Haga más trabajo y así lucharemos Por esta bendita y querida nación Cuando los que mandan se pongan de acuerdo Y bien que el pueblo quiera avanzar Llevaremos toda la patria adelante Porque acá se trata solo de luchar De la patria,... ... ... ... ... Gracias.